bienvenidos al curso de contabilidad por sectores económicos les doy la bienvenida les saluda alejandro magno el día de hoy vamos a desarrollar este tutorial de un del caso de una empresa industrial realidad es desarrollar todo el proceso de una empresa industrial acerca de este caso de la empresa industrial mantita sac el mismo que se les ha compartido a través de la ola virtual y ustedes pueden realizar todo el desarrollo completo bien el día de hoy vamos a tratar aspectos importantes de que caracterizan a una empresa industrial veamos el caso parte de un inicio de operaciones desde el primero de junio 2017 la empresa mantita con estos recursos económicos que demuestra definitivamente esto ya lo hemos visto anteriormente esto genera registros de apertura entre suscripción de capital y cancelación o cobranza y regularización del del mismo capital social como ya lo habrán visto en algún momento lo van a poder ver en dentro del desarrollo sin embargo hay cosas características dentro de esta de empresas industriales dentro de esta apertura uno de ellos es los productos en proceso cuando se tienen productos en proceso en los saldos iniciales debes observar este segundo asiento que en todas las empresas de manufactura siempre se van a dar es decir lo que se va a generar es un abono a la cuenta 23 productos en proceso porque estos recursos ya se van al proceso producción entonces el proceso de producción representada por la cuenta 71 variación de productos terminados es una de las primeras cosas que debes tener en cuenta en las empresas industriales respecto a su proceso bueno por lo demás se parecen mucho las transacciones comerciales con empresas comerciales propiamente dicho ya pero aquí por ejemplo vamos a ver algo que más adelante nos va a causar efectos respecto por ejemplo a la nic 23 las empresas industriales o cualquier otra empresa lo que puede hacer es construir activos pero estos activos los deben tratar como activos autos entonces en este caso por ejemplo vamos a tener la operación de el primero de junio donde dice se logra un desembolso que le financia el bcp por 100.000 soles este proyecto de acaba es para el proyecto de acondicionamiento de su nueva planta de producción es decir necesitan hacer una planta de producción y lo van a empezar a construir pero para ello solicitan un préstamo es el interés de este préstamo de 100.000 va a ser 25% anual pagaderos en ocho cuotas mensuales desde el mes de junio los trabajos se iniciaron el mismo día del desembolso es decir primero de junio ya y se van a terminar en diciembre como el caso es por todo el mes o por todo el año o por todo el mes y por todo el mes de junio entonces que es lo que se debe reconocer en primer momento lo que se debe reconocer es la recepción del préstamo como ves aquí y esto no es nada complicado no incrementa el dinero y se incrementa el pasivo préstamos instituciones financieras por los 100.000 a partir de ello se empieza a utilizar ya un poco aspectos como los intereses por devengar en cuentas contables en el cual se reconocen como dentro del pasivo pero también dentro del activo estos intereses que estarían pendientes por devengar durante los siguientes meses dependiendo del pago de las cuotas para calcular este valor obviamente tuviste que haber ido a tus mediciones ya y esas mediciones las vas a ver aquí no en este cuadro de amortización en el cual se muestra el préstamo de 100.000 la tasa de 25% convertida a tasa efectiva mensual no que equivale a 1.87% y luego la corrida de todos los pagos que se harían hasta que al final calculas el interés de todo este sistema de pagos que viene a ser 8.629.36 y el total del desembolso dentro de los ocho meses sin embargo sabemos que estos intereses que se muestran en esta columna M no todos van a devengar el periodo que estamos trabajando en este caso el periodo que estamos trabajando es solo un mes junio es decir vamos a hacer un estado de situación financiera mensual los 1.876.93 serán devengados cuando se pague la primera cuota de 13.578 y eso pues se hará a fines de junio al 30 de junio entonces lo que vimos hasta ahora el caso es primero se han reconocido sus intereses por devengar como un activo pero a su vez como un pasivo ya recordemos que esto en estados financieros se hace un ajuste no se presenta porque obviamente no son pasivos de obligaciones presentes pero si nos sirve para poder calcular el devengo de todos los meses ya veamos en diciembre que sucedió o en diciembre disculpen el 30 de junio el 30 de junio al finalizar al finalizar lo que se hace es el pago ¿no? de esa deuda o de la primera cuota digamos aquí está pago de la primera cuota el 29 de junio fines de julio se paga la cuota por 13.000 ya y en este caso se reconoce el gasto financiero por 1.876 con la cuenta 67 como verán en esta parte que estamos seleccionando ¿ok? pero aquí estamos a tallar lo que es la NIC 23 y en el siguiente asiento reconocemos que ese gasto reconocido como ya devengado como gasto financiero se capitaliza el costo de la planta que se está optimizando en este caso o que está construyendo en este caso con la cuenta construcciones en curso ya la cuenta 3392 pero también se acumula la cuenta producciones activo inmovilizado ¿no? este es el efecto de NIC 23 por el cual los gastos financieros se transfieren al costo del activo apto ¿ya? y como podemos ver este asiento es el que te permite reconocer lo mismo ¿qué más podemos ver de este enunciado? bueno entre otras cosas tenemos compras y ventas aplicación de NIC 1 aplicación de NIC 16 pero también nos interesa mucho acá la aplicación de NIC 40 en este enunciado 7 donde dice la gerencia decidió optimizar las oficinas administrativas del tercer piso porque esta empresa tenía una construcción de tres pisos pero el tercer piso lo deciden cambiar de uso es decir ordenan desocuparlo para que a partir del 1 de julio es decir, el siguiente periodo esté disponible para alquilarlos a terceros definitivamente debes reconocer aquí los criterios de la NIC 40 propiedades de inversión que son básicamente propiedades inmuebles inmuebles o terrenos que van a ser usados pero no para los fines propios del negocio sino para utilizarlos para alquileres o generar otras rentas o plusvalías distintas al giro del negocio entonces esta empresa ha decidido hacer eso ¿y cómo es que se hace el tratamiento? bueno, como podemos ver entonces ahora vamos a ver cómo es que se utiliza lo primero que se tiene que hacer es tratar este tercer piso hasta el 30 de junio es decir, hasta la finalización del periodo para lo que era que era propiedad, planta y equipo que se usaba dentro del negocio para el giro del negocio lo que se hizo en este el 30 de junio fue hacerle una medición posterior es decir, su depreciación y se reconoció por el tercer piso como vemos en el anexo 50 soles de depreciación del periodo es decir, solo por ese mes entonces los 50 soles lo primero que se tiene que hacer ya para empezar a aplicar NIC 40 es revertirlo hacia la cuenta que da origen es decir, matas la depreciación o saldas la depreciación por 50 soles y disminuyes el valor del edificio en este caso el tercer piso e inmediatamente reconoces lo que se llama el nuevo valor que va a tener este tercer piso porque el anexo 40 te dice para cambiar de uso se tiene que medir a valor razonable y el valor razonable se hace a través de una tasación por un experto y en este caso según el caso que te dieron el enunciado te dice el valor razonable el 30 de junio de ese tercer piso es de 25.000 soles siendo así entonces lo que se hizo fue justamente hacer ese cuadro en el cual determinamos el ajuste inicialmente el valor de ese inmueble era de 20.000 menos 50 de depreciación que ya habíamos hecho su asiento en el neto del tercer piso valía 19.950 pero el nuevo valor dice que es 25.000 con una depreciación de 0 en ese momento porque te dan un nuevo valor de esa fecha y el valor neto sería 25.000 la diferencia es el ajuste o el incremento o el excedente de revaluación que viene a ser 5050 este 5050 se reconoce inmediatamente en este registro contable que tú ves ¿no? incrementa el valor de las edificaciones en 5050 y el excedente de revaluación también lo reconoce como 5050 inmediatamente haces el ajuste de acuerdo a NIC12 por el pasivo diferido por el impuesto a la renta que este incremento va a generar en futuros periodos que equivale a 1489.75 calculado definitivamente a una tasa del 29.5% ¿no? que es el que es vigente en ese momento inmediatamente como ya tienes nuevo valor lo que haces es transferirlo ¿no? ya no es más propiedad planta y equipo este tercer piso porque ya se usó para los fines propios de la empresa y se decidió usar desde el primero de julio es decir desde el último día de junio también como una propiedad de inversión que va a generar ingresos por giros distintos al ordinario que tiene el negocio en este caso la empresa se dedicaba a ventas de frazadas pero ahora lo van a alquilar entonces para ello se reclasifica el edificio que vale 25.000 ya se reclasifica es decir la cuenta 332 se salda y aparece la cuenta 31 que se llama propiedades de inversión justamente ya separando sus dos valores el primero es el valor en libros que se tenía más el valor razonable o el incremento del valor por 5.050 entonces de esta forma también podemos ver cómo es que en una empresa industrial se aplica la NIC40 como transacción económica y reconociendo los estándares internacionales bueno finalmente lo más importante y quizás lo que ya diferencia también es el reconocimiento de los costos el costo de ventas se tiene que se tiene que determinar dentro de una empresa industrial pero a partir de este digamos estado financiero digamos por un informe contable importante llamado estado de costos de producción este estado de costos de producción te permite primero calcular los tres elementos del costo tú ya sabes cuáles son los tres elementos del costo materia prima mano de obra y costos indirectos de fabricación para a partir de ahí calcular el costo de producción y por diferencia calcular el costo de ventas que debes reconocer dentro de la contabilidad financiera entonces aquí hemos podido ver y vas a poder apreciar con sumas y restas la materia prima utilizada por 45.865 que sale a partir de un inventario inicial de materia prima más las compras de materia prima y menos el inventario final que sale 45.000 esta materia prima utilizada se genera un asiento como verás acá un registro contable que estoy seleccionando por el consumo de la materia prima porque es lo que se ha utilizado entonces vemos que el activo o el activo realizable 24.1 materias primas disminuye en 45.000 para generar un gasto por 45.865 también y el destino necesario para las cuentas analíticas ok que más podemos ver la mano de obra que es 5.134 esto si ya se había definido al momento de registrar las planillas como podrás ver más arriba ya hay un asiento de planillas y aquí también has hecho el destino respectivo para el costo de mano de obra directa entonces esto ha sido medido a través de las planillas de la empresa que se han tenido en el mes de junio y a esto se le debe aumentar los costos indirectos de fabricación que también ya has tenido oportunidad de revisarlo reconociendo definitivamente la cuenta 923 como la depreciación en la parte que corresponde y algunos otros mantenimientos que se han tenido como el caso de la energía eléctrica también y mantenimientos por honorarios de reparación o mantenimiento de máquinas que son gastos de producción entonces con esos tres elementos lo que has determinado es el costo total de producción en este caso sale 61.756 y con un inventario final de proceso de 4.000 si te fijas nuevamente el registro contable de empresas industriales no solamente te permite registrar el consumo de materias primas sino también te permite registrar el costo de la producción y acá vemos el costo de la producción el costo de la producción nos dice que es 57.756 en productos terminados y 4.000 en productos en proceso y eso es lo que justamente habíamos determinado aquí ¿ve? productos en proceso 4.000 y 57.756 de productos terminados en total la producción valía 61.756 que es lo que también tú has reconocido en la cuenta 71 ¿no? aquí 71 61.756 pero luego determinas también lo que es el costo de venta es decir todo lo que tú has producido de productos terminados han tenido que venderse durante el periodo y lo que se han vendido hay que restarle para saber cuánto es el inventario inicial o viceversa de toda la producción terminada más el inventario de productos terminados al inicio del periodo solamente te quedan 77.000 quiere decir que la diferencia son inventarios finales la diferencia vendría a ser el costo de ventas que ves por 61.856 entonces esta diferencia que acabas de ver se muestra también en un registro contable que puedes observar aquí costo de ventas de productos terminados por 61.856 punto 18 que de hecho disminuye los productos terminados que ya estaban con un valor más grande hace ratos con esto entonces podríamos definir claramente cómo es el proceso contable de una empresa industrial y qué características importantes debes tomar en cuenta para poder desarrollarlo nos vemos y esto ha sido todo por hoy gracias